Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en Elifrakan y hoy estamos de vuelta en Minecraft Y esta vez estamos con una granja de vacas, es una granja de vacas automáticamente Con esta granja no nos va a faltar ni comida ni cuero, aquí estáis viendo está un poco La carne se va a cocinar automáticamente y es esta la granja, es bastante sencilla Ahora os voy a explicar para que se ve cada cosa y como se hace, pero como veis hay aquí bastantes vacas Y para matarlas lo tenemos que hacer así, morirían todas estas Y aquí hay tolvas que lo recoge automáticamente y no lo está dejando aquí, es automática Porque solo nosotros tenemos que subir aquí, vamos a darle a este botón para que suban porque hay agua Vamos a darle trigo de comer Se van a parear, ahora como estáis viendo, voy a dar a todas Y ahora si yo abro esto y esto y quito el agua que se ha olvidado Una vez abierto van a caer aquí las vacas pequeñas, que estas vacas cuando crezcan les podemos dar aquí Y estas pequeñas no se van a morir como estáis viendo y esto va a ser el funcionamiento Así que vamos a ver como se hace, vamos a hacer aquí la granja aquí al lado Y lo primero que tenemos que poner es un cofre, así, un cofre doble como queráis, así por ejemplo Y ahora hay que poner tolvas apuntando hacia el cofre, una tolva así, otra tolva apuntando hacia esta tolva Y otra tolva así, con el shift clip derecho, o sea con el shift clip derecho Tiene que estar así apuntando como estáis viendo Bueno, no lo he dicho, pero los materiales que necesitamos van a ser estos de aquí Dos cubos de lava obligatorios, un cubo de agua Las escaleras es obligatorio, pero es para subir ahí arriba, es mucho mejor Y todo lo demás si que es así, aunque podéis elegir bloques de sustitución y así, lo que queráis Vale, ahora lo que tenemos que hacer es poner un observador mirando hacia allá Así que el restón se quede aquí atrás y la cara esté mirando hacia el cofre Es bastante sencillo, ahora lo que tenemos que hacer es poner esto así Y hay que formar como una pequeña pirámide Ahora hay que poner dispensadores, no, esto no, dispensadores Tenemos que poner los dispensadores mirando hacia adentro, uno aquí, otro aquí y otro aquí Vale, ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestra escalera y tenemos que ponerla así mirando hacia abajo Ahora nos vendríamos aquí atrás y quitaríamos este bloque y pondríamos la gotita de restón Como estáis viendo Cogemos vuestros bloques de construcción y tenemos que poner aquí tres de altura Y ponemos esto así, aquí también y aquí otros tres de altura Tiene que quedaros algo tal que así Vale, es decir, una vez teniendo esto tenemos que sacar uno de aquí, otro para arriba aquí Y aquí hay que sacar tres, aquí lo mismo, aquí hay que hacer lo mismo Ah no, son dos, perdón, o sea, son tres así y otros tres por aquí y aquí subimos otro Aquí quitaremos este del medio para que las vacas cuando estén aquí puedan subir con el agua O sea, así tiene que quedaros Y ahora ya si queréis podemos poner nuestras escaleras de mano por aquí atrás Así para poder subir hacia arriba Aquí lo que tenemos que hacer, las trampillas Las trampillas sí que son muy importantes, que las pongáis igual que yo Tienen que quedar así Esta y aquí arriba tiene que haber otra así Aquí no, ahí Para que se active y se quede así Y aquí lo mismo, tenemos que poner una aquí y otra aquí Esto es bastante sencillo y como estáis viendo Ahora cogeríamos nuestro cristal y taparíamos todo esto tal que así Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es poner este botón Pero antes se me ha olvidado y me he equivocado Aquí habrá que meter los cubos una vez puesto el botón Ponemos el botón y ahora sí que tenemos que poner un cubo y el otro cubo Así sí, ahora sí, me he equivocado y hay que hacerlo tal que así Ahora vamos a subir para arriba y aquí hay que poner este botón que ya lo he puesto Pero bueno, tenemos que poner este botón aquí para que cuando lo activemos salga el agua Como estáis viendo Vale, una vez poniendo esto ya tenemos que poner aquí las placas Para que se puedan abrir las trampillas y cerrar O sea, y tiene que estar así Entonces cuando ahora vamos a meter nuestras vacas Yo recomiendo si vais a hacer en survival quitar esta palanca Luego la pondréis Y hacéis una pared tal que así Y así la podéis empujar tranquilamente y no se vayan para los lados Pero bueno, si estáis en sus vacas, claro Yo en creativo voy a poner aquí unas cuantas vacas Hay que ponerlas así porque las chiquitas se quedan esto Y ahora solo tenemos que coger un montón de trigo Para darles de comer Como he enseñado antes Le daríamos de comer Bueno, habría que darle al agua para que sea más cómodo Es para que sea más cómodo Básicamente no es obligatorio Pero es más cómodo Y una vez hecho eso Abrimos las trampillas y caerán las vacas Como estáis viendo Ahora podríamos cerrar Pero la idea de esto sería acumular un montón de vacas Para poder darle de comer aquí un montón O sea, tener así un montón de vacas Entonces es mejor no darle Vamos a subir esto para que puedan comer todas Es mejor acumular aquí un montón de vacas Y ya luego cuando tengamos un montón Ya ir abriendo Antes que eso Pero bueno Ahora ya podemos abrir esto y esto Caerían aquí todas las vacas Y como os he enseñado antes Nada más que hacer Pues Os voy a enseñar Vamos a poner aquí alguna que otra vaca Y ya cuando tengamos alguna que otra vaca crecida Como está aquí Solo tenemos que darle al botón En la lava se recogería automáticamente Que ahí morirían Y nos metería aquí la carne cocinada Y el cuero Pues digo que es automática Y vamos a tener comida Y cuero infinito Esta es la granja Así que Este es el vídeo Ya sé que ha sido muy corto Pero si queréis alguna que otra granja Ya sea de hierro De madera o alguna cosa No lo podéis dejar en los comentarios Que yo os voy a estar leyendo Y yo intentaré Traer la mejor granja posible O la que mejor opción sea Si va a ser un survival Claramente Igual os traigo una Que sea sencilla Y rápida Y barata Que se pueda construir tranquilamente Y más adelante Os traeré una que sea un poco más compleja Porque ya tengo pensado A una que otra granja Pero son fáciles Y luego traéis las complejas más adelante Pero así para empezar Así que este es el vídeo Así que espero que os haya gustado Si os suscribís Dale like, comentéis Si os ha gustado Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!